No, ¿dónde está? ¿Te dolió el tiempo? ¿Aquí está? ¡Sí, va! ¡Vamos allá! ¡Dios, días! ¡Dios, días! ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Aquí está! ¡Dios, días! ¿Qué haces? ¡Chófer, chiquito de centro! ¡No hay nadie! ¡Chófer de contraseo! ¡Anda, eh! ¡Claude! ¡Sal, sal! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Así! ¡Cuando va a parar el pieto le sufre la baila! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Controla! ¡Voltea, voltea! ¡Vuera, Katia! ¡Controla, esto es, toca! Al pecho. ¡Vora! Se fue a la mala. No está ya, pero esta le... tiene frío. ¡Voltea! 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 Para llevarme secreto. ¿No te puede querer frío? ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Sacabio! ¡Bravo, bravo! ¡Voltea! 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 ¡Fuera, Jimena! ¡Vamos, vamos! ¡Voltea! ¡Laterale a Marío! ¡Saca a Marío! ¡Voltea! 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 Ahí se queda, ¿no? Es que no saben estos idiotas quién tienen esa cara. Hay que avisarle. Sí, pues... ¡Machira, salia atrás! 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 ¡Machira! ¡Machira, salia atrás! ¡Machira, salia atrás! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Llama el gol, llama el gol! ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Sal! ¡Bora! ¡Qítenlo! ¡Saca, Marío! ¡Saca, Marío! ¡Bien, gracias, Marío! ¡Bien! 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 ¡Saca! ¡Bien! 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 ¡Afuero! ¡Apachurro las cosas! ¡Ya! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue! No la sueltes a la 10. No la sueltes a la 10. No cabecé. En la cola. Si le da pase, sale. No la sueltes a la 10. 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 No la sueltes a la 10.